Un panfleto que circuló ayer atribuido presuntamente al ELN puso en alerta a los integrantes de la mesa de víctimas de Tuluá, pues en él se les da un plazo de 48 horas para abandonar el territorio y lo declara objetivo militar con nombre propio. Las autoridades verificarán la autenticidad del mismo. El volante dice que el ELN a través del Frente Comuneros del Sur nos declara objetivo militar a nivel nacional y nos da 48 horas para salir del territorio por ser promotor de paz y defensor de las víctimas del conflicto armado en el centro del Valle del Cauca. ¿Dan nombres puntuales? Sí, dan nombres puntuales, Ángel Murillo, Irma Tulia Escobar y organizaciones y fundaciones y asociaciones de las víctimas en todo el país y especialmente el Coordinador Nacional de Víctimas, Orico Esguerra. ¿Ustedes qué tipo de medidas han tomado frente a esto? Pues en estos momentos las medidas que hemos tomado es poner el conocimiento de la Fiscalía y de la Unidad de Protección a nivel nacional con el fin de que nos definan un esquema de seguridad para proteger nuestra vida. ¿Esto a qué se debe? ¿Seguramente a las denuncias? Sí, se debe a que pues de todas formas yo tengo en mi Facebook, pues tengo dos hashtags que dicen de que la paz es la victoria de las víctimas, no de sus victimarios y primero las víctimas, porque la realidad es que en el país no hemos visto nada favorable hacia las víctimas por parte de los grupos insurgentes en el país.